Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal o el diario Bullet En este caso tenemos la review mensual que os hago cada mes aquí en el canal Voy a enseñaros que tal me ha ido el mes de febrero, os enseñaré las diferentes cositas que preparé y como las he estado utilizando Y luego veremos como he preparado el mes de manzo, así que vamos a empezar Para el mes de febrero preparé esta portada que es una quote que la verdad es que me ha gustado mucho Y me la voy a guardar en mi lista de quotes del bullo de colecciones Que básicamente era en plan, quieres a ti mismo que esa es la mayor revolución Era como que febrero es el mes del amor en general por San Valentín y tal Pues mira, pensé esta quote como portada Luego tenemos aquí la página de los objetivos del mes con todos mis trackers Esta es, o sea es que se ha vuelto una de mis favoritas, la uso muchísimo Y la verdad es que me motiva mucho sobre todo la parte de los objetivos y cada día pues ir rellenando los diferentes trackers Como podéis ver, leer, es que leer es el top, está siempre a tope Estos trackers no es que todo lo que me apunto aquí para hacer es algo que debe hacer cada día Por ejemplo, no limpio cada día pero sí que como podéis ver hay como un pattern, un patrón De que cada dos, tres días pues voy haciendo un poco de mantenimiento de la casa y demás Yo que sé, o sea los que sí que intento mantener un poco más al día son por ejemplo pues El mood que cuando estoy de buen humor pues sí que lo relleno los días que tengo un mal día pues no Entonces así voy viendo como va, igual que el sueño, igual que el colon No sé, los días que hago música, los días que mantengo la rutina, estas cositas que me gusta luego ir viendo qué tal voy Luego en esta parte de aquí que tengo apuntados los libros que me quería leer este mes y las series o cositas que quería ver Esta siguiente página de aquí que veis que está tapada es aquella que me dejé en blanco para la organización de proyectos En concreto la utilicé para todo el tema de Grace que sabéis que estoy trabajando a tope la novela Os dejo las tarjetas, los writing blogs sobre el tema y próximamente tendréis nuevos porque sigo trabajando en ella De momento ya he terminado todo lo que sería cerrar la trama Ahora ya estoy en la fase de re-escritura o básicamente dejándolo todo bien, editando Ay, tengo muchas ganas de avanzar a tope que ya veréis en próximos vídeos qué va a pasar con la novela Después tenemos aquí las dobles páginas que también son ya recurrentes cada mes Es básicamente la página de favoritos que es luego el guión que utilizo para hacer los vídeos que hago aquí en el canal Son todas las cosas que me han gustado, series que he visto, cosas que he escuchado Bueno, un poco mix de todo lo que me ha gustado durante el mes, me lo apunto aquí y luego pues os grabo el vídeo Y luego tenemos aquí los Happy Thoughts que en esta página muchas veces me preguntáis que qué es esto, Cris Pues esto básicamente es una lista de cosas, me hago aquí la lista vertical de todo el mes, de los días del mes y los días de la semana Para saber de qué día estoy hablando Y básicamente lo que me apunto aquí es la cosa buena que me ha pasado ese día O qué es la cosa que más me ha gustado de ese día Es una manera de tener como un poco de recopilatorio de cositas pues para luego pues ver las cosas buenas de cada día Que a pesar de que has tenido un día horrible pues siempre habrá algo bueno Por ejemplo, hace un momento que estuve mala Una de las cosas buenas que tuve el día, bueno pues es que pude estar leyendo todo el día Entonces esa sería como la cosa positiva, es lo que busco sacar de cada día Esta doble página, esta también se había quedado en blanco Esta de aquí es aquella que os dije que iba a usar para organizar los regalos de los cumples Que esto básicamente es lo que he ido haciendo en plan un poco de brainstorming de las ideas de los regalos Un poco de organización de mi cumple, en plan de la gente que venía para cuando tuve que reservar mesa en el restaurante y el karaoke Y luego esta de aquí es básicamente una cosita que probé Que era hacerme un poco de horario para las últimas semanas de febrero Que era cuando empezaba otra vez el semestre y todo Para organizarme un poco, que de verdad Que esto es una cosa que de vez en cuando me va muy bien hacer Como para ponerme las pilas y recolocar todas las cosas en su sitio Esto lo veréis también ahora en marzo Porque lo voy a hacer una versión también para este mes Después tenemos la organización de todo el mes a vista La organización mensual que hice para este mes Que veréis que marzo también lo he hecho así Básicamente me decidí a hacer esto para probar la organización diaria Que luego ahora veréis porque veréis que no preparé semanas Y la verdad es que me ha ido bastante bien Febrero ha sido un mes extraño porque he tenido el mix de vacaciones Empezar el semestre, cumples, bueno como podéis ver todos los cumples Bueno, ha sido todo bastante caos Pero bueno, me ha gustado mucho como he utilizado esto Porque como podéis ver ahora aquí tengo digamos todo lo que sería la organización diaria Cada día me iba haciendo la pequeña rollo sección para el día Y me iba juntando las cositas que tenía que hacer del trabajo De cosas que quería preparar y demás Y esto es como lo he estado utilizando La verdad es que me ha ido bien Entonces voy a intentar volverlo a hacer ahora en el mes de marzo Y aquí empezaría el mes Así que vamos a ver como he preparado marzo y ahora lo comentamos ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora cómo ha quedado el mes de marzo Esta portada es también de quotes Este año me está dando por hacer quotes Mira, no sé por qué me da por ahí Sabéis que es una cosa que me encanta Las quotes me inspiran muchísimo Para este mes tengo Don't wait for opportunity, create it Básicamente es en plan No te esperes a las oportunidades Crealas tú Y esto tiene que ver con el trabajo Porque últimamente estoy creando bastantes proyectos Moviendo cosas Y estoy en plan Bueno, vamos a probar Vamos a intentarlo ¿Por qué? Porque el no ya lo tenemos Así que crucemos los dedos de que vaya todo bien Y bueno, básicamente Esta es la quote que creo que va a definir el mes de marzo La siguiente doble página que tenemos Es por un lado La de los objetivos del mes Que sabéis que me apunto tres objetivos para cumplir ese mes Y luego la de los trackers Que esta es una de mis favoritas Ya os lo he dicho Básicamente lo que voy haciendo es marcando Cada día que compro una de las cosas de las listas Y luego aquí la mini sección de libros por leer Y series o pelis que estrenan Por ver, por ejemplo, Capitana Marvel Que nos llega ya Bueno, y estas cositas que voy haciendo Como un poco de tracking De registro de todas estas cosas Luego, otra página que os digo Que esta es tan blanco Porque la tengo que organizar Me tengo que sentar Plantearme cómo voy a organizarme este mes Porque quiero hacerme una nueva rutina Algo que de verdad me motive y me funcione Porque necesito cambiar algunas cosas Sobre todo con el tema de El gimnasio, el trabajo Intentar un poco Compensarlo todo Y equilibrarlo Así que me haré solamente aquí una tabla En plan horario Como lo que habéis visto en febrero Pero adaptándolo ahora Que ya estoy a full con el trabajo A full con el semestre Así que vamos a ver cómo la utilizo Luego tenemos aquí La página de favoritos de marzo Que es muy simple Es una tontería Mira, me he dado por hacer nubecitas Pero me parece que ha quedado muy cookie Me gusta mucho Así que mira, he puesto el título en medio Por variar un poco Y tenemos cada diferente categoría Pues en una nubecita Como os he explicado Esto es lo que hago Luego pues lo uso para el vídeo En el canal Y tenemos aquí La lista en blanco De los Happy Thoughts para este mes Estas dos siempre van de la manita Son hermanitas Son súper súper friends Y son de mis favoritas Y ahora llegamos otra vez aquí A la organización mensual a vista Como podéis ver Me he petado la primera semana Porque voy tarde A la hora de prepararlo Estamos a día 3 Entonces pues ya Lo he preparado de cara A la próxima semana Nada, esto ahora Me sentaré a organizarlo Rellenar aquí pues todas las cositas Que tengo Reuniones Cosas de la uni Entregas Cumpleaños Bueno, todo así En plan los eventos Que tengo a vista Para este mes Y entonces aquí Empezaré a organizarme Diariamente Como hice En el mes de febrero A ver que tal me va ahora Que ya estoy a full Con la uni Y con todo Yo creo que me va a ir Igualmente bastante bien Porque he utilizado mucho esto Para ver las cosas Que tengo las diferentes semanas Para luego Ir rellenando aquí Las to-do list diarias Mira, no sé Por variar un poco Me está gustando esto también No descarto volver A la organización semanal Ya lo sabéis Pero Este mes voy a seguir Probando este método A ver que tal me va Y esto sería todo Lo que he preparado Para este mes Y nada más Eso sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Dadle un like Dejadme abajo en comentarios Como siempre Sugerencias o ideas Para nuevos vídeos Y nada más Que nos vemos en el próximo Adiós Chau Chau